Don Félix, Baena y Señora bailando, a bailar, a bailar, otra coquita nos piden, otra coquita, primerita Eso Sentimientos del Sur Es el zapatito, es el zapatito, es el zapatito, es el zapatito Los capinoteños, ¡paguelos arriba! Yo no soy treta y carga, yo no llevo pasajeros, solo lo llevo mi negra, el carrito carbonero Solo lo llevo mi suegra, el carrito basurero Y para la suegra del novio que se va a la segunda ¡Paguelos arriba! ¡Al centro! ¡Adentro! ¡Paguelos arriba! ¡Al centro! ¡Adentro! ¡Cosalla, cosalla! ¡Wené! ¡Eso, Eso, Eso! En la familia Romero, un saludo cordial para mis padrinos, Julián y señores Yo paso mi tren de carga, yo no llevo pasajeros Solo la llevo a mi negra, el carrito buerbonero Solo la llevo a mi suegra, directito al cementerio Solo que se que te gusta, te gusta, te gusta, te gusta